Y seguramente usted ha tenido muchísimas satisfacciones políticamente hablando en su vida. Si usted me puede mencionar una, una tan sola de todas ellas, ¿cuál podría traer a colación? Fíjate que quizás uno de los casos mejores en mi vida y que va a ser la experiencia más linda en mi vida no fue cuando fui presidente de la Asamblea, ni presidente del Tribunal Supremo Electoral, ni cuando fui presidente de ARENA. Fue que se me permitió, y yo le quiero agradecer desde aquí la oportunidad, al presidente Cristiani, Alfredo Cristiani, por haberme permitido ser el secretario ejecutivo de la Comisión de Diálogo del Gobierno del Salud. Voy a contar una anécdota. Por favor. El acuerdo de paz tan famoso que tenía el presidente Cristiani en su casa, que yo quiero decir, él no se lo quiso ni mucho menos que robar, y en defensa de Alfredo Cristiani, el presidente Cristiani se lo llevó porque consideró que no habían condiciones de resguardo del acuerdo de paz, y él dijo, y lo dijo siempre, a mí me consta que lo iba a cuidar mientras se creaban esas condiciones, y él lo entregó y cumplió con su palabra.